Música Vengo de una tierra abrazada por el sol Con gente que lleva en el alma una canción Con casas abiertas que te esperan con amor Vengo de una tierra todo afecto y hermandad Y hay para el que llega un abrazo fraternal Y una mesa larga con cariño, vino y pan En mi tierra es la más grande bendición Dar la mano y creer en el amor No hay riquezas pero todos te van a entregar Lo que tiene todo el alma y mucho más Si andas por mi tierra donde quiera encontrarás Para tu cansancio el alivio te echo y pan Y verás que hay poco pero sobra para dar Si andas por mi tierra una guitarra escucharás Y una chacarera en tu memoria guardarás Cuando la recuerdes a mi tierra volverás En mi tierra es la más grande bendición Dar la mano y creer en el amor No hay riquezas pero todos te van a entregar Lo que tiene todo el alma y mucho más La ira 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 la ir Gracias por ver el video